Hola, hola chicas y bueno en este video les voy a enseñar un poco sobre la nueva linea de Holika Holika que se llama Gudetama y es esta linea y bueno les voy a enseñar rapidamente de que se trata toda esta linea o al menos la mayoria de los productos porque fisicamente aun me faltan algunos pero tambien al final del video les voy a decir un sorteo que tenemos en facebook de esta linea asi que si no te quieres perder todo este chisme de esta nueva linea y tambien del sorteo te invito a que sigas viendo este video y bueno pues vamos a empezar con las mascarillas algo super super basico en los cosmeticos coreanos es indispensable para ellos nutrir su cara con este tipo de mascarillas y bueno esta viene asi como en una especie de foldercito y asi es extendida y esta es de dos pasos el primer paso es como una toallita limpiadora que te va a ayudar a remover el maquillaje y las impurezas de la piel y el segundo paso es una mascarilla como esta que te va a ayudar a nutrir y a dejar la piel muy muy suavecita y todo eso aqui como siempre pues viene su forma de uso y todos los productos traen pues el holograma de Sanrio o Sanrio Corea no se como le digan ustedes y de que todo es 100% original y bueno la segunda una otra mascarilla que hay es esta de aqui esta igual trae al huevito huevon ahi echando la flojerota y tambien es de 10 a 15 minutos esta tambien se usa todo trae su holograma y esta tambien es para nutrir la piel y dejarla suavecita y todo eso y bueno en cuanto a las uñas hay un kit de esmalte bueno es un esmalte que viene asi muy muy padre y que es un esmalte transparente nutritivo y trae unas pegatinas stickers o calcomanías no se como le digan en su pais pero vienen en forma de huevitos este y de cosas asi todo lo relacionado a los huevitos viene asi la cajita y como les digo todo trae su holograma otro producto de esta linea son estas esponjitas de maquillaje que vienen asi vienen dos en color amarillito pero pues les cambia la cara aqui como el huevito aplastadito y este tambien y esta de aqui es la cintita con la que lo agarras pero vienen este color ya que simula ser como un tocino son cuatro esponjitas diferentes y estas tu las puedes comprar por ejemplo si te compraste un cushion tienes un polvo o algo asi y quieres mas esponjitas de respuesta pues las puedes adquirir por separado y este tambien trae su holograma y todo eso y tambien otro de los productos de esta linea son dos rubores blush blush o no se como le digan en su pais o ustedes como les digan vienen dos asi y cambia la carita del del huevito según el tono que elijas hay dos tonos uno que es como duraznito o salmón y este que es como rosita y tambien trae su etiquetita para que veas que esta como que muy nuevo y esta se la quitas y tambien figura ser un tocino pero una vez que lo usas se la quitas y ya nada mas se queda unicamente el huevito estrelladito y viene asi viene todo bien bien padre por aqui les voy a estar dejando una foto de los tonos para que la vean y otro producto es este aceite limpiador que es como dos en uno primero vas a limpiar tu rostro con el aceite y despues vas a hacer una espuma hasta quitar el maquillaje y las impurezas y este viene con un huevito ahi echando tambien la flojera y viene asi y aca pues trae el dispensador para que sea mas facil de usar y que no se desperdicie el producto otras de las cosas que a mi mas me gustaron porque traen como que un empaque bien bien chido es este estos cushion que vienen de esta forma son tres diferentes y se los voy a poner aqui para que los vean todos son estos tres y bueno son con tres estuches diferentes y se los voy a enseñar vienen asi y en esta parte en esta bolsita vienen los repuestos y aca viene el estuchito es asi bien bien bonito esta es la voltecita y de aqui es de donde se abre lo abro viene asi trae un espejo que el espejo trae como que un protector para que no se raye hasta el momento en que tu quieras retirarselo vienen con una esponja para aplicar y vienen de esta forma esto ya se lo quitas cuando quieras empezar a usar el producto y les digo son tres estuches que les voy a estar enseñando aqui para que los vean todos la verdad es que me gusto muchisimo todos estos este es otro otro modelo aqui les digo que este es un huevito huevon y estos les digo que trae aqui su repuesto para que una vez que se acabe el producto que tu traes aqui pues nada mas se lo retiras y le pones el nuevo que igual ya viene incluido ademas que el precio la verdad que se me hizo accesible ya que son como de coleccion y este y traen repuestos y por ultimo de los cushion bueno en cuanto a los cushion es este otro modelo que tambien me gusto muchisimo viene asi todos vienen de la misma forma y ya nada mas cambia esto estos vienen en dos tonos viene un tono claro y un tono para pieles medias tambien otro de los productos que sacaron fueron estos brillos o balsamos labiales con color que vienen en un estuchito asi y tambien es la forma de un huevito vienen asi y estos vienen en tres colores este es como el empaque con la espero que se vea con el holograma y vienen en tres colores vienen asi todo bien selladito esta todo muy padre otra cosa que tambien viene y que ya era como que de una linea es un huevo asi parecido en este momento no lo tengo fisicamente pero ya lo publique en la pagina y es exactamente igual a este solo que la tapita de aca arriba esta viene mas como semi transparente asi que se pueda notar la yemita aunque este cerrado tu puedes alcanzar a ver la yemita y la yemita viene asi pero trae la carita del huevo Gudetama y tambien esta muy bonito tambien les voy a poner una foto pero es exactamente este producto solo que con la edicion limitada de Gudetama este se usa igual es para un peeling suave para retirar las impurezas de la piel y que te la deja muy suavecita y todo eso y recuerden que este producto me ha gustado mucho y hasta me dan cosa que salio con su edicion limitada pero yo aun no me acabo este y bueno ahora si les cuento les cuento un poquito vamos a tener un sorteo en facebook o bueno de hecho ya lo publicamos y estamos sorteando 4 productos de esta linea Gudetama ademas vamos a regalar muestritas y un producto que es sorpresa van a ser 4 productos aunque yo no he dicho cuales ya que estoy pensando en los productos que les convengan a mas chicas que vayan de acuerdo a la mayoría de la gente para que aunque seas joven o grande te siente bien el producto entonces van a ser 4 productos de esta linea y abajo les voy a dejar el link donde esta el sorteo en facebook y bueno yo espero que les haya gustado este esta linea esta muy muy padre y recuerden que tambien tenemos otro sorteo en youtube asi que esten muy pendientes no olviden de suscribirse aqui en la parte de abajo y este y bueno no se que tal les parecio este este como se dice este nuevo fondo no se vamos a estar probando en varios lugares porque les cuento rapidamente si no se habian dado cuenta pues me mudé y a donde estaba grabando se veia muy muy oscuro enfrente hay como que una casa bien este como que rojita o naranjita y hace que a mi se me vea la cara muy muy naranja y se ve muy mal la calidad entonces decidí esta vez hacerlo aqui afuera es algo diferente y la verdad es que me da mucha pena que luego la gente se me queda viendo pero vamos a tratar de ir a varios puntos para ver para grabar y que la calidad pues se vea un poquito mas claro y mejor y bueno yo espero que les haya gustado ya no los entretengo mas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente video bye me gusta muchisimo porque me deja muy suavecita y muy hidratada esta zona y eso ha ayudado a que cuando me pongo un corrector